En general todos los delitos han venido a la baja, el único que ha ido al alza es el de extorsiones porque cuando vemos la tasa interanual empezamos este año con una tasa de 46 extorsiones por cada 100.000 habitantes que son las denuncias, también hay gente que no denuncia y hay una cifra gris ahí que no se está registrando pero al menos lo que se denuncia, iniciamos este año con una tasa de 46 denuncias por cada 100.000 habitantes en cuanto a extorsión y ahorita ya llevamos una tasa de 50, es decir, ya subimos dos puntos en la tasa el año pasado ya subimos cuatro puntos, el año pasado subimos dos en todo el año es decir, el ritmo al que han estado reportándose las extorsiones ha sido más grande este año en agosto se reportaron más de 800 en todo el mes, que ha sido el mes que más se ha registrado en todo el año el año pasado se había registrado casi 900 solo en octubre y noviembre pero hubieron otros meses en donde se registraron 700, 600, había una variación bien grande ahí pero este mes, este año, perdón, si la tendencia es hacia el alza y no vemos que en el corto plazo haya una reversión de esa tendencia, pero todos los demás delitos han ido a la baja cuando uno hace un resumen de este índice de denuncias de delitos, que son nueve distintos encontramos que en agosto se redujo 2% y fue una reducción tal vez la más grande que ha habido en todo el año aunque en enero, por ejemplo, y en junio había incrementado el índice entonces en el largo plazo, digamos, las tajas se han ido reduciendo por eso cuando una persona es extorsionada es bien importante que lo denuncie y que se asesore con gente de la policía para ver qué tipo de extorsión es porque si es una extorsión que la gente de policía, el investigador ya sabe de que no tiene mayor riesgo dice, bueno, no pague y si no paga no va a pasar nada pero otras dicen, mejor usted pague porque si deja de pagar le van a hacer daño porque ya sabemos de que más o menos este tipo de extorsión viene de tal estructura